David Golden esperaba la noche del 1 de octubre con entusiasmo. Como inversionista de Bienes Raíces en Las Vegas, tenía planes para asistir a una presentación de Grant Cardone, una de las eminencias de la industria, que se llevaría a cabo en el penthouse del Hotel Mandalay Bay. Es un lugar muy lujoso, tienes que tener membresía o conocer a alguien para subir al Foundation Room. El evento estaba programado para las 7 de la noche, con aproximadamente 70 invitados. Tuvimos el evento, fue todo un éxito y acabamos como a las 10, pero antes de salir del Foundation Room fuimos a ver la vista. La vista desde el balcón era espectacular y esa noche se escuchaban los sonidos del Festival de Música Country a poca distancia del hotel. Y de repente se oye pa, 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 pa. Y nosotros como que, cuetes, y acabó el evento, santeando cuetes, pero estamos buscando los cuetes y no vemos cuetes. Por instinto, David tomó su teléfono y comenzó a transmitir por medio de Facebook Live lo que veía. Y luego empezaron los gritos, entonces dije yo, la madre, así están balaseando. Tenía una señora yo hacia el lado mío, que estaba bailando hacia el lado mío, y nomás miré que una bala le pegó a ella, fue cuando volteé a verla y miré que estaba sangrando mucho. El terror que escuchaba David desde el balcón lo vivía en las trincheras Enrique Argueta, a quien le dicen Steve, quien trabajaba como agente de seguridad en el festival. Los tiros estaban cercanos mucho más y estaban pegando enfrente de mí, que yo me escondí atrás de unas gocinas que estaban ahí, unos speakers. Pero no quise dejar a la señora ahí, que le fueran a volver a pegar otra vez, yo jalé su cuerpo atrás de la gocina donde yo estaba escondido. Para Steve, las víctimas no eran desconocidos. Durante los tres días del festival, estuvo asignado a proteger el lado derecho de la tarima, asegurando que nadie saltara las barreras. El cantante siempre llegaba atrás de mí, entonces mucha gente se movió para ese lado para poder tomar fotos o videos del señor. Por los tres días, ellos estaban en ese mismo lugar, entonces yo estaba en ese lugar que era mi posición, entonces yo siempre estaba con ellos ahí. Tanto así que hasta fotos se tomaron juntos. Y después, pasar unos buenos días con ellos, alegres, riéndolos y haciendo chistes y todo eso, al último día, verlos muertos me duele mucho. Cuando yo volteé para intentar de correr, miré que una muchacha estaba jalando el cuerpo de, no sé si era su esposo o novio, pero le estaba jalando el brazo, diciéndole que se levantara, y ella levantó la cara así y vi que una bala le pegó en la cara. En medio del caos, Steve, quien tiene conocimiento de armas, dice haberse dado cuenta de dónde venía la lluvia de balas. Porque se escuchaban diferentes armas, ya fue cuando yo escuché que era más lejos y alto, fue cuando yo volteé y miré que él estaba en la ventana, porque se miraba el flash de la pistola. Durante la balacera, un agente de seguridad del hotel Mandalay Bay le ordenó a David Golden y a otros testigos en el balcón que entraran. David es padre de dos hijos, Sofía de ocho años e Isaac de diez. Ambos lo esperaban en casa junto a su novia y su madre. De repente se oía, SWAT, get on the floor, get on the floor. Y con gritos, entonces nosotros, ¿Es SWAT o no es SWAT? Los invitados especulaban que podrían ser terroristas y ellos las próximas víctimas. Y mi amigo corrió y se metió como en un closet y todos corrimos adentro, o sea, éramos como ocho o diez. Agarramos botellas de agua que tenían ahí de vidrio o que le hacíamos a romper para obtener algo para defendernos. Las autoridades ya estaban dentro del hotel y habían hallado al asesino muerto. Al rato, David se enteró de lo cerca que había estado. Que por fin nos dijeron, oye, que el que está tirando balazos está en este hotel y estamos nosotros en el balcón, o sea, que estamos realmente directamente abajo de nosotros. El equipo SWAT le prohibió a todos los invitados del penthouse del mándale y ve que bajaran. Todo esto mientras se hacía un minucioso cateo, piso por piso y cuarto por cuarto de este hotel para asegurarse que ya no hubiera peligro. Y eso duró hasta la mañana siguiente. Durante esa espera, David le envió un texto a una amiga que esperaba ver más tarde y comenzó a sentir el impacto de lo que había ocurrido. Le dije, cuídate mucho, estoy en el Foundation Room, no puedo salir de aquí. Y luego me contestó ella, estoy abajo de los bleachers en el festival. Hay gente que está muriendo alrededor de mí. Me quería ir, pero... Mi corazón no me dejaba irme. Cada vez que yo llegaba a la malla, listo para salir, volvía yo a regresar, a ayudar a alguien más. Steve no recuerda haber llamado a su madre durante la balacera. Ni recuerda por qué comenzó a grabar este video y cuándo paró. En él aparecen rostros que ahora reconoce, como la señora que intentó escudar detrás de la bocina. Vi la foto de ella y yo la verdad pensé que ella iba... se iba a vivir porque... ella decía que estaba bien, que nomás le dolía. Hace 14 años que David disfruta de una buena vida en Las Vegas. Para mucha gente, Las Vegas es la capital, no del espectáculo, del entretenimiento, pero para David, Las Vegas es su casa, sus niños, su familia, su mamá. ¿Cambia la perspectiva de Las Vegas? Para mí no va a cambiar mucho. O sea, la verdad no. No va a dejar que un loco asesino cambie como yo viva mi vida. Sin embargo, para Steve, la vida jamás será igual. Me siento como si ya no me puedo reír o hacer chistes como decía yo antes. Y cansado también porque no ha podido dormir, no ha podido comer. Aún así, no duda que para las familias de los fallecidos y para los heridos, el sufrimiento es aún más agudo. Me gustaría, aunque sea, ver a la familia de las personas que yo vi y nomás darles un abrazo. Steve Argueta, el guardia de seguridad, intenta procesar el dolor de lo que vivió. Él espera conectarse con las personas que ayudó para brindarles apoyo, así como con los familiares de aquellos a quien vio morir. Con estos, quisiera compartir los momentos felices que vivieron sus seres queridos antes de que el concierto fuera interrumpido por las ráfagas. Gracias.